Esto es Motivarte Ya, con tu amigo Luis Walmart, el espacio donde descubrirás temas que te ayudarán a empezar el día con alegría y éxito. Motivarte Ya. Hola, bienvenidos. Les saluda su amigo Luis Walmart en VocesOnlineRadio.com. Escucha voces, siente emociones. Estás escuchando tu programa Motivarte Ya. Hoy tenemos como tema la inteligencia emocional en las relaciones personales o de pareja. Pero antes de comenzar, vamos a publicidad y regresamos. Primeramente, deseamos agradecer a todos ustedes los comentarios y sugerencias que nos hacen llegar a través de las redes sociales y los invitamos a que nos sigan acompañando. Continuamos con nuestro programa Motivarte Ya. El tema de hoy, la inteligencia emocional en las relaciones personales y de pareja. El punto clave en las relaciones de pareja exitosas no son necesariamente las que más se aman, sino las que saben negociar y llegar a acuerdos. Hay tres cosas que podemos hacer para tener una buena relación de pareja. Consejo 1. No hablar con tu pareja bajo enojo. Hay una buena recomendación para esta situación. Cuando estés enojado con tu pareja, ¿crees que van a discutir? Compras una botellita de agua, de la marca que quieras, le das un trago, la dejas en tu boca y hasta que llegues a tu casa escupes el agua. ¿Qué podemos aprender de esto? Que el silencio es la mejor alternativa. Hay que tener presente que las palabras bajo enojo se quedan grabadas y difícilmente las va a olvidar la otra persona. Es importante saber que neuronalmente no podemos mantener una emoción constante por más de 21 minutos. Entonces, lo que ayuda mucho es respirar, hacer una pausa y posteriormente volver a entablar conversación con tu pareja. La recomendación es hablar siempre desde amor por decisión. Es decir, porque queremos. Esto es más difícil cuando nuestra pareja no hace lo que va con nuestros valores o con nuestros intereses. De otra manera cualquier persona lo haría y ese es precisamente el reto. Consejo 2. No quiera leer el pensamiento de tu pareja. Pensar que sabes lo que él o ella está pensando. No supongas. Mejor pregunta. Cuando alguien te ama te procura y si hay interés se nota y cuando le importa se demuestra. Por lo tanto evita hacer suposiciones. Y consejo 3 y último. No dar por hecho que nuestra pareja va a estar ahí siempre. Porque luego la dejamos de cortejar y también dejamos de arreglarnos. Imagínate por un momento que cada año nos preguntarán a los dos sin lastimar al otro si queremos renovar el contrato. Si estamos dispuestos a renovar nuestros votos de amor. Las ganas que le echaríamos a la negociación y al cortejo constante. Amigo, amiga, espero que estos consejos puedan ayudarte para tener siempre relaciones personales exitosas. Parece fácil. Deja que te diga algo importante. Si de verdad la quieres a ella o a él, te va a resultar sumamente fácil seguir estos consejos. ¿Qué les parece si nos ponemos a tono y vamos a música? Llámale a él o a ella. Dile hoy cuánto la amas. Pero antes, inspírate con esta bella y romántica pieza. Cuando me enamoro. Con Enrique Iglesias y Juan Luis Guerra. Regresamos. Ya nos vamos. Este fue tu programa Motivarte Ya. Hoy hablamos de la inteligencia emocional en las relaciones personales. Ya sabes, ser inteligente ayuda a disfrutar más del amor. Gracias por tu sintonía. Te invito a continuar con lo mejor de la programación de VocesOnlineRadio.com. Escucha voces, siente emociones. Se despide de ustedes su amigo Luis Walmart. Que tengan una maravillosa y excelente tarde. Esto fue Motivarte Ya. Con tu amigo Luis Walmart. El espacio donde encuentras temas que te ayudarán a tener un día con alegría y éxito. Motivarte Ya. El tiempo es ahora.